Yo hago, pero como mí no tiene importancia de las comidas que se hacen ahora. ¿Cuál era su especialidad? Hombre, que se ponían unos jalbancitos con un poquito de tocino, un cachito carne y ya está. ¿Y se recuerda la receta? ¿Cómo lo preparaban? A ver, pues echaba los jalbancos ardientes en remojo. Luego los ponía, pero aquello estaba todo el día cociendo, de medio día para antes, todo el día cociendo, no los comíamos de noche. Pero eso era todas las noches, con jalbancos. Y luego a medio día, nada, un cachopan, un palillo y así. ¿Y comida de los días de fiesta que se suele preparar? O sea, hacía arroz con leche y eso, pero ¿quién podía? Los que eran pobres no cataban nada. Luego estaban las calles siempre llenas de pobres pidiendo, pero venían. Quedaba lástima de verlos. Y vendiendo, vendían... Espérate que me acuerde. Muy bien combinado aquellos, vendían romances, como romances, y coplas y cosas cesas, y se le daba al pobre lo que se tenía. Un poquito pan, dinero quizás poco. ¿Y cuentos y leyendas del pueblo? ¿Usted sabe alguno? Yo de esas cosas no, porque como no fui a la escuela... Bueno, pero historias que se contaban por las calles... A ver, pues sí, por las calles se contaban cosas y se cantaba y se hacía de todo, porque... Había unos caramelos con papel de barba, blanco, y cada papel, cada caramelo tenía una copla. Y el que se comía los caramelos tiraba el papel y yo lo cogía y me lo traía a casa. Mi madre, ay, ¿a dónde viene con tantos papeles? Y con aquellas cosas, con las coplas aquellas, aprendí yo. La amiguita que sé, pero si he tenido que ir al hospital, que es a donde más he ido, de fiestas no he ido. O él ha ido siquiera a donde tengo que entrar. ¿Y recuerda alguna copla de estas que aprendió? Sí, coplas había muchas. ¿Una, una recuerda? Cállate que lo piense, que me salga una bonita. Si quieres que te quiera, dame confites, que se han acabado los que me diste, en fin, cosas así. Eran las de la noche buena. Si quieres que te cante la noche buena, sácame los prestines y las magdalenas, en fin, cosas de esas así. Era todo de tragar porque estaba el estómago mal. Te levantabas los primeros, tenías que ir por agua al pilán, con un cántaro en la cabeza y otro aquí en el cuadril. ¿Sabes? Tenías que subir la cuesta a la ensancha arriba, que cualquiera la subía con dos cántaros. Y luego había que ir a otros sitios por agua porque los pozos que había en muchas casas, había pozos, se secaban. ¿Y a qué hora solía levantarse? ¿Y a qué hora? A las cinco y a las tres y a otras horas. Porque el agua se acababa también. Y luego, el año la seca, había pozos en el campo que se iban a lavar muy grandes y se iban con una farola y se entraba una lata y se sacaba una mejina y se sacaba otra mejina y así se sacaba. Y yo fui y llevaba una farola, para ahí esta que todavía la tengo que romper antes de morirme, para que no la pueda venir pintar. En la última cu, mejina, me secó la farola en el pozo. Si te entras tú, si te entras yo, si yo, digo yo me entro, que es mía la farola. Y me dio la una en el pozo, la pizarra, la una de la noche. ¿Sabes? Y entré la farola en la cuba y le dije, digo, pues tú te vas, pero yo saber, Dios, cuando saldré de aquí. Me cogían, me ponían contra el pozo con una soga marra al cuerpo. ¡Ay, bajenme para abajo! ¡Para abajo! ¡Para arriba! Total, que sabes que tuve dos o tres días así en agachada, que me habían desgozado aquí del cuerpo. Y luego unas paneras que nos echamos más en la cabeza para abajo. Y me alegro de volverte buena. Se adelanta muchísimo, claro. En muchas cosas, en la candela, en la fe de comer, en muchas cosas. Desde el sábado y alguna gente se iba por quince días a quedarse. Yo estuve una vez apañando en una finca que le decían... Ah, ahora no me acuerdo. ¿Cómo era, José? ¿Mata Caballo? Mata Caballo no. ¿Mata Caballo? No. Mata Caballo, ¿sabes? Me comía dos guisos de garbanzos que no había quien los cociera porque eran los días muy chicos. No daba tiempo. Y estuve con tres panes, diez días. Comí treinta veces los tres panes. ¿Te parece que comía? Yo creo que no. ¿Y el domingo qué se le hace? El domingo lo mismo que todos los días. Aquí la que podía hacer algo y la que podía salir y la que no. Se estaba en casa porque no tenía ni que ponerse. ¿Entonces solía ir a misa, a la iglesia? Sí, misa y esas cosas había, pero... ¿En qué idioma daban misa? Lazaban, venían curas y se estaban aquí una temporal o se cambiaban. ¿En fin? Pero la misa la decía en castellano, en latín, latín. No, 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 entonces era todo en latín. No, en latín.